Convención de operadores de Petrobras y un saludo a toda la audiencia de Radio Venus. Marta, coméntanos un poquito de qué se trata este evento. Bueno, este evento lo hacemos normalmente con una frecuencia vía anual. Es un encuentro donde aglomeramos a todos los operadores de estaciones de servicio, todos los protagonistas de lo que ocurre en cada estación de servicio en todos los puntos del país. Y bueno, además de presentarles una conferencia, una masterclass con un conferencita de primer nivel que les ayudará a apuntar a esa innovación que estamos apuntando desde Petrobras, también estamos aprovechando para presentar nuestras propuestas, nuestros lanzamientos, nuestra reinvención en términos de marca. Así que es un encuentro, una fiesta realmente para celebrar todo esto que está ocurriendo en Petrobras. Y además de contar con este conferencista, también estar evaluando lo que se viene en cuanto a las acciones mercadológicas de Petrobras. Así mismo, en cuanto a acciones mercadológicas apuntando a esa innovación, como dije, tenemos que estar presentes en todo lo que es medios masivos, digitales, no solamente en la prensa radial, la prensa televisiva, sino abarcar en un ámbito 360 todo lo que tenemos para ofrecer a nuestros clientes. Y bueno, estamos hablando de Petrobras, una empresa que cuenta con más de 200 estaciones de servicio, que le brinda siempre a los clientes el mejor combustible y bueno, siempre también con beneficios para todos los que se acerquen a cargar combustible en las estaciones y también disfrutar un poco de lo que es Espacio 1. Así mismo, Petrobras siempre estuvo caracterizada por ser una marca que está a la vanguardia de mercado. Tenemos propuestas súper innovadoras y bueno, estos espacios se propician para encontrarnos un poquito con esos que hacen el día a día desde la estación de servicio para presentar todo lo que se viene. Nos quedamos atentos entonces, Marta, a todo lo que se viene de parte de Petrobras. Y bueno, por último, felicitarte por esto y que se venga, por supuesto, la mejor mitad del año de este 2022. Muchísimas gracias, los esperamos siempre. Tenemos un aplicativo nuevo que estuvimos lanzando, que es Petrobras Premia. Tenemos un relanzamiento de producto, la GRID 95. Tenemos una nueva propuesta en las tiendas Espacio 1. Así que novedades sobran. Les esperamos a ustedes el único emblema que posee un laboratorio internacional acreditado, una marca que ofrece una garantía de calidad. Así que no tengan dudas de que están, cuando cargan en Petrobras, están cargando lo mejor de lo mejor. Para la gente que está del otro lado y quiere enterarse de todas las promociones que tienen y también novedades, ¿cómo les encuentran en las redes sociales? Estamos como Petrobras Paraguay, los invitamos justamente a encontrarnos ahí, a buscarnos y bueno, a enterarse de todas las novedades que se vienen. También estamos en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, así que los esperamos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Gracias a ustedes. Así teníamos entonces a Marta Fernández, ella es gerente comercial de estaciones de servicio Petrobras y nos contaba acerca de este evento que se está llevando hoy en Tala Gran Costanera con los operadores de servicios de las estaciones. Nos encontramos la próxima, mientras tanto seguimos disfrutando de más canciones por Venus Media.